El gobierno de Estados Unidos advirtió a los casi 4.000 hondureños que salieron en caravana hacia Washington que no dudará en aplicar las leyes migratorias en respuesta a los grupos que podrían intentar cruzar la frontera mexicana este fin de semana. Hemos fortalecido nuestra frontera para que migrantes ilegales no la puedan cruzar y aplicaremos estrictamente nuestras leyes migratorias, puntualizó el comunicado más reciente de la embajada estadounidense en Honduras. Este pronunciamiento llegó luego de que una movilización de hondureños lograra cruzar Guatemala para arribar al sureste mexicano la víspera, en busca de llegar a territorio estadounidense. Hasta el jueves, la agencia migratoria guatemalteca reportó el registro total de 2.274 migrantes en sus cruces del Cinchado y Agua Caliente. La decisión de viajar ilegalmente hacia el norte trae consigo duras consecuencias. No invierta su tiempo y dinero en un riesgoso viaje destinado al fracaso, advirtió el gobierno estadounidense. Este viernes, los hondureños empezaron a concentrarse en dos pasos fronterizos con México, principalmente en Tecúnumán, al sureste mexicano, una ruta que utilizaron caravanas anteriores para entrar en el territorio mexicano, reportó el heraldo de Honduras.